La vida de los hombres 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 Yo tenía desesperación porque no sabía qué hacer con lo que tenía. No tenía información, no tenía a dónde recurrir. Uno de mis varones no tenía paz, no estaba bien, no estaba feliz. No sabíamos qué era lo que le pasaba. Las cosas que tuve que escuchar el... ¿Por qué no te vas a una provincia a vivir? Vende todo y andate a una provincia. Y cuando tenía 18 meses que ya había empezado a hablar me dijo a yo nena yo princesa y 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